Hola, ¿qué tal? Para el canal, para todos los inscritos del canal de Peruquín Animaciones Bueno, hemos preparado un rico ceviche acá desde Torino, estamos noviembre de 2020 Un rico ceviche, ceviche de pérsico al estilo chimbotano de donde salen el chimbote del 21 de abril Bueno, vamos a comenzar, miren, qué rico chincano con una cabeza de, ya saben ahí, no tiene que faltar Su, uy, qué rico, su ganchita, su culantrito y también podemos meter su ropotito, ¿ok? A gusto Bueno, vamos acá, miren, cevichito, pérsico, cebolla, culantrito, su pulpito y su gambel, claro que sí Y vamos a servir, vamos a servir, ¿ok? Directamente, ahí vamos a servir, claro que sí A ver, vamos a servir acá, tanto que es para nosotros, qué rico, ¿ví? Faltaba la yuquita, pero bueno, estamos con la papita, vamos a servir también el choclito, por ahí Y, ok, vamos a comenzar, por si acaso, el servicio de chimbotano, nada de apio, ¿ok? Solo sal, limón, ajo, ¿ok? Como se prepara el chimbote, ahí estamos ahí, con su cebollita, infaltable la cebollita Ahí estamos, ¿ok? Qué rico, y a mí me gusta la cebolla Ay, ay, es bastante cebollita Mi canchita, mi canchita, ahí está, la cancha no puede faltar Uy, se me cayó Y yo sí, yo sí, ahí estamos Uy, mi robotito Ahí, simple, sal, limón Sal, limón, un poco de pimienta, sus ajitos Y ya está todo ahí, ¿ok? Canal de YouTube, de YouTube, espero que hayas animaciones Un fuerte abrazo, se me cuidan mucho Y siempre adelante No te olvides de escribirte, más de 10.000 inscritos Más de 10.000 inscritos Chincanazo, bueno, bueno Para ponerse oso Cuídense, chau, chau, chau Nos vemos